Por un artículo de opinión, sí, un artículo de opinión, escrito en el diario El Universo, las tres principales accionistas de ese periódico, los señores Carlos César y Nicolás Pérez, y el autor de ese artículo, don Emilio Palacios, fueron condenados por el juez Juan Paredes, y ese nombre hay que recordarlo, el juez Juan Paredes, fueron condenados a pagar un total de 40 millones de dólares, que si esa sentencia fuera ratificada en las instancias superiores, dirían directamente al bolsillo del presidente Rafael Correa, fueron condenados, digo, a pagar 40 millones de dólares y a pasar cada uno de ellos los tres próximos años en la cárcel. Precisamente Emilio Palacios está este momento con nosotros en larepublica.es. Emilio, buenas noches. Su primera reacción a esta sentencia emitida hace, en realidad, no muchos minutos. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Me pensaba, hace un momento, comenzamos nosotros, creo que en la era del linotipo, y ahora, por la lucha por la libertad de expresión, nos estamos comunicando por computadoras, por Skype, por Internet, vea a dónde nos lleva la defensa de los principios fundamentales. Pero, en fin, así sea a través de estos mecanismos que son los jóvenes en los que los manejan, seguimos dando la pelea, Jorge, seguimos dando la pelea, me siento muy hermanado con usted por esta circunstancia. ¿Qué le puedo decir? Ayer esa audiencia era un edificio lleno de soldados, con fusiles FAL, con estos aparatos para lanzar bombas lacrimógenas, vestidos con uniformes de campaña, como que si estuvieran en Vietnam o en algún territorio de esos. El juez rodeado con estos policías con fusiles FAL. ¿Cómo puede un juez dictaminar una sentencia de manera independiente? Eso es ridículo esperar eso. Y lo que ha pasado es simplemente eso sí, pues, que seguramente al presidente le dolerá, que no le dieron 80 millones de dólares, sino 40 millones de dólares, pobrecito. Él parece que el hombre quería más, 40 millones no le bastan. ¿Qué hará? ¿Qué hará, Emilio? Porque evidentemente usted no tiene los 10 millones que le corresponderían a usted. ¿Qué hará? Bueno, hay unas instancias legales que tenemos que seguir peleando. Yo supongo que mis abogados estarán trabajando en el pedido de apelación y de nulidad de esa sentencia. Yo no soy experto en el tema jurídico, por tanto, simplemente estoy un poco especulando. Pero lo que sí estoy absolutamente claro es que no nos damos por vencidos y que vamos a continuar. En esta primera etapa, Jorge, hay dos sentimientos que se mezclan. El primero es de rabia, de indignación, de ver cómo se usa el poder para destruir a los seres humanos, para imponer miedo por esa vía en la sociedad y lograr la autocensura, que ya lo han conseguido. Los medios de comunicación hoy en día en el Ecuador están callados. A muchos de ellos yo los comprendo, hasta ciertos puntos. Es decir, si el precio que hay que pagar, pues, es dejar de llevarle el pan a los hijos, un periodista no puede muchas veces hacer ese sacrificio. Otros seguimos, todavía tenemos las condiciones de seguir peleando. Y entonces ese sentimiento, pero en la ciudadanía, en cambio, yo veo un sentimiento de que hay que reaccionar, de que hay que hacer algo a nivel de la clase media. Yo, usted recordará que al principio defendía a los empresarios y a los pelucones porque Correa los atacaba. Y todo ser humano tiene derecho. Y hay empresarios decentes que cumplen con la ley. Pero hoy en día, déjeme decirle, hay muchos empresarios que están haciendo mucha plata con este gobierno. ¡Mucha plata! Y entonces es como que si el descontento hubiera bajado hacia la clase media. Y es allí donde yo empiezo a sentir que hay una efervescencia. Espero no equivocarme. Y creo que la sentencia, la audiencia de ayer y la sentencia de hoy día ha hecho que ese fermento aumente más todavía. De allí lo que ha ocurrido durante el transcurso de hoy. A las doce y media de la noche consta que ya estaba la sentencia dictada. El juez salió de la audiencia a las seis de la tarde y según él dice, le gusta trabajar. Y se fue a leer lo que no había leído porque hace dos días había tomado el juicio. Y escribir la sentencia, dice él, que estuvo trabajando hasta las cinco de la mañana. En todo caso, en la página de internet aparece que colgó la sentencia a las doce y media de la noche. Y eran las seis de la tarde y no la podían entregar a los periodistas. Le preguntaron que qué pasaba. No, que se fue el sistema como en los bancos. Se acuerdan los años noventa que se carguraban todos y no querían su plata. Se fue el sistema. Bueno, acá se fue. Como nos están robando la justicia, se fue el sistema. Y bueno, le han entregado, entiendo, una copia en máquina a escribir, otra parte a máquina, computadora. Una cosa verdaderamente vergonzosa. Usted me decía que la audiencia se realizó en medio de soldados armados llevados por el gobierno. ¿Fue ese el único condicionamiento que tuvo el juez Juan Paredes para dictar esa sentencia de 40 millones de dólares a favor del presidente Rafael Correa? ¿O usted deduce, supone, que ha habido otros elementos ahí? Bueno, aparte también estaba la turba que estaba abajo y que copaba la sala de la audiencia y que como usted está enterado, pues al salir nosotros nos atacaron, nos insultaron. Supe que usted fue agredido, sí, ofendido. Eso también influye sobre el ánimo del juez. Segundo, él se había hecho cargo del juicio hace dos días porque tuvo que alejarse por los mecanismos legales que están de por medio. De tal manera que él se fue hasta las cinco de la mañana a leer lo que no había leído. Por supuesto, es como la otra jueza, le ha dado una velocidad increíble y logró leer todo. Y por último, lo que ya sabemos todos, pues acá está anunciado que le van a meter la mano a la justicia. ¿Por qué? Porque la otra mano ya se la metieron, entonces le falta meter la otra mano. Y todos los jueces saben en este momento que con este mecanismo su estabilidad está en peligro. Pero cualquiera de ellos que no satisfaga los deseos del totalitarismo, saldrá a la calle a ver qué hace y de cómo se gana la vida. Esa es una amenaza que está pendiente. Lo que se buscaba con las consultas, Jorge, no era acabar con los delincuentes. Los sicarios están en la calle. Los carteles del narcotráfico internacionales han copado el Ecuador. Son los reyes de nuestro país en este momento. La gente aparece cortada la cabeza, desmembrados los miembros con señales de tortura. ¿Y quiénes son los que van a la cárcel? Los periodistas. Y una pequeña aclaración, Jorge, no es por un artículo. Es por cuatro líneas de un artículo. Cuatro líneas de un artículo. Así es. Ahora, en todo caso, el presidente dice que lo único que él quería, no los 80 millones de dólares que pide, sino una rectificación, un pedido de disculpas por parte del diario El Universo. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, ayer los hermanos Pérez presentaron una propuesta de rectificación. Lo hicieron en el momento procesal oportuno. Así lo establece la ley. Cuando se instala la audiencia, lo primero que debe hacer el juez, y así lo hizo ayer, fue preguntar si las partes tenían alguna propuesta de conciliación. Los señores Pérez presentaron la suya. En pocas palabras, lo que ellos expresaron, mediante una carta, es que ellos no autorizaron ni artículos, ni tampoco lo desautorizaron. No lo escribieron. No es la función de ellos. Esa es precisamente la función que yo ocupaba como editor de opinión. Entonces, ¿cómo nos podemos retractar de algo que no hemos dicho? Sin embargo, ya que está en peligro la estabilidad de alrededor de 4.000 personas, explicaron entre empleados directos y vinculados de manera indirecta. 90 años de historia de periodismo. Un pilar de la sociedad guayaquileña y ecuatoriana. Y dice, eso está por encima de cualquiera de nosotros. Estamos dispuestos a rectificar, pero no podemos rectificar lo que no sabemos que es lo que tenemos que rectificar. Entonces, usted redacte la rectificación para clonicar. Y él dijo que no. Él dijo que no. Y se apareció con una cosa que no sé de dónde la ha sacado. El plazo de los caballeros. Yo sabía que había un plazo legal. Como le digo, uno va a la audiencia y ahí se ve si hay una negociación o no. En todo juicio de esta naturaleza es así. Pero él ha aparecido ahora con una cosa que no sé de dónde la leyó. El plazo de los caballeros. Pero ¿cuánto es el plazo de los caballeros? No sé. 10 días, 30 días. Yo le escuché hasta dos semanas atrás que decía que si el universo rectificaba lo quebraba, bueno, ahora dice que ya es muy tarde. Yo creo que más que el plazo de caballeros, aquí lo que contó fueron 80 millones de dólares. Que pobrecito, solamente le van a dar 40. Pero que de todas maneras, pues, es una cifra que consuela cualquiera. ¿Usted cree que en realidad lo que el presidente Correa quiere es dinero? ¿Y que por eso pidió 80 millones de dólares y que por eso hoy debería recibir 40 millones de dólares para él, para su bolsillo? ¿Esa es su motivación, la plata? No, no lo digo yo, lo dice él. Él está diciendo, hago este juicio para que me den 80 millones de dólares y para que ustedes se vayan a la cárcel tres años. ¿Para qué más lo hace? Para amedrentar a todos quienes quieran discrepar de su palabra. ¿No será ese el objetivo final de todo este proceso? Además está eso. Pero lo que está escrito es que quiero 80 millones de dólares y destruirlo a ustedes. Lo que usted menciona es verdad también. Yo lo he dicho mediante una figura, si usted me lo permite. Cuando las fuerzas de la naturaleza destruyen a un ser humano, todos sentimos terror. Un rayo, un terremoto, víctima, un maremoto y todos nos sentimos sobrecogidos cuando la naturaleza nos muestra su fuerza. Pero cuando un ser humano destruye a otro ser humano, Jorge, ese terror no tiene nombre. Ese terror es lo que más puede a nosotros hacernos ver la maldad que puede existir en este planeta Tierra. Eso es lo que quiere Rafael Correa. Un ser humano destruyendo a otro ser humano para que la sociedad entre en pavor, entre en pánico y no reaccione en defensa de la libertad y de la democracia. ¿Pero usted se siente destruido, Emilio? Por el momento no, pero yo no sé en qué momento me puedan destruir, Jorge. Yo soy un ser humano. A mí esa frase de los políticos, yo soy macho, a mí nunca me vencerán, aquí voy a morir. A mí eso no me gusta. Porque sé que soy un ser humano. Todos los seres humanos podemos quebrarnos. Hay quien dice que todo ser humano tiene un precio. Eso no es verdad. Pero lo que sí tenemos es un límite de resistencia. Está de por medio de nuestra familia, está de por medio de una serie de circunstancias y nos pueden destruir. Hasta el momento no lo han hecho, Jorge. Eso sí. Hasta el momento estamos resistiendo y vamos a tratar de seguir resistiendo. ¿Y sabe qué? Va a depender de la reacción de los ciudadanos. Va a depender de lo que la sociedad haga. Acá no se trata de Superman. Es la sociedad a la que tiene que reaccionar. Y espero mucho y confío mucho de la juventud. ¿Pero usted no siente, Emilio, que la sociedad, especialmente la clase media urbana, nos ha dejado un poco solos a los periodistas? Allá ustedes con su pelea es problema de ustedes. Que bien que la hagan. Sigan adelante. Pónganle fuerza. Pero a la hora de respaldarnos, pues, si te he visto, no me acuerdo. No lo siento así, Jorge. Yo siento que en la clase media hay un profundo malestar. Lo que ocurre, lo que no hay es dirigentes. Lo que no hay es quien convoque a ese descontento para que se exprese. Y ¿sabe qué? Déjenme decir una cosa más, Jorge. No sé si yo estoy picando de optimismo. Como empiezo a notarlo en la juventud. A mí me da la impresión estos días últimos que la juventud se apartó de la política durante un largo tiempo, no por Rafael Correa, sino por la partidocracia. Hicieron tantos daños en la política que nuestros jóvenes decidieron de política no quiero saber nada. A mí no me hables de eso. Pero ya han pasado algunos años y empiezan a crecer y empiezan a madurar. Y cuando empiezo a ver, me da la impresión de que como que quieren despertar. Pero les repito, el grave problema que tenemos es que no hay dirigentes. No hay quien convoque y quien analice y motive eso. Si lo hubiera, por eso mi propuesta es la unidad, el llamamiento a la unidad. Los dirigentes políticos deberían olvidarse de esos celos, de que me conviene o no me conviene. Que en las próximas elecciones cada uno presente su candidato, cada uno trate de llegar a la posición que quiera. Eso lo entiendo. Pero hoy en día no hay elecciones. Hoy en día lo que hay es un atropello a la libertad de expresión. Y en eso no veo por qué tiene que estar yendo cada uno por su lado. Deberíamos estar convocando a las calles, porque las dictaduras y el totalitarismo, los jorges, no se derrotan con artículos ni suyos ni míos. Las dictaduras se las derrotan cuando los pueblos salen a la calle. En libertad, en democracia, en paz, defendiendo la legalidad. No con métodos terroristas que los explian ellos. No tirando piedras que las tiran ellos. No ofendiendo la integridad de las personas como lo hacen ellos. Como el método de Mandela, con el método de Mahatma Gandhi, con el método de Martin Luther King, el método de la resistencia pacífica legal. Eso es lo que necesitamos en este momento, pero para eso necesitamos líderes que convocen.